¡Familia preciosa! Estamos aquí con Dulce Licona al terminar esta competencia en la que mi México lindo y querido se inaugura en una modalidad tan bonita, en una disciplina. Pistola de 10 metros, el paratiro deportivo, mi amor. Muchísimas felicidades. Un cuarto lugar que nos llena de mucho orgullo, pero además tuvo matices de muchísimo éxito en tu participación. Felicidades, mi amor. Muchas gracias. La verdad estoy muy contenta por este cuarto lugar. Hay que trabajar más y aprender de lo que pasó aquí, pero sin embargo el tiro deportivo está creciendo. Y creciendo en serio. Y esta primera participación es histórica para México, Saúl. No se había tenido una oportunidad que a nivel internacional empezáramos a brillar ya y en unos Juegos Parapanamericanos con esta apertura dentro del programa Paralímpico. Es un orgullo la cuarta posición de mi Dulce Preciosa, mi Saúl. Sí, definitivamente un deporte que ya se incluyó en los Juegos Parapanamericanos y que ahora tiene un espacio en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Y contentos, además de que tengamos una gran representante como es Dulce. Y como lo comentabas, Dulce, contentos de seguir aprendiendo. Contentos de que tenemos dos años para seguir desarrollando la tecnología. Y cuéntanos un poco acerca de tu competencia. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cómo piensas que puedes mejorar? Pero yo creo que lo más bonito es la experiencia que te llevas. Así es, la experiencia que de aquí tuve, la verdad, desde la gente que nos recibió aquí, las competidoras muy fuertes, el jueceo muy profesional y el trabajo de mi entrenador, increíble. Aprender sobre las finales, yo creo que sería muy bueno realizar mayor fogueo, salir a eventos internacionales. Todavía hay que pelear, hay competencias en las cuales podemos pelear Tokio 2020 y en la que estoy segura, en alguna clasificaré. ¡Ay, mi vida! Y además, bueno, esto fue pistola de aire de 10 metros que tiene un toque muy especial, mi amor. La verdad que se ponen muy emocionantes las competencias. Vimos que estabas jugando, rascando la medalla de bronce, la de plata y hasta la de oro. Son momentos verdaderamente de gran temple. Yo creo que es uno de los deportes donde debe de haber una precisión, una concentración verdaderamente clave. Así es, un respiro, el relajarte, el no estar tenso, pero bueno, son cosas que se está trabajando, ¿no? Mis competidoras, las cuales quiero y respeto mucho, pues son chicas que ya tienen años trabajando. Yo estoy nuevita, pero voy con todo. Voy con todo. Ese es el carácter. A ver, Saúl, a mí me motiva mucho ver a Dulce porque justamente recién ingresada a esta disciplina, agarrar justamente la parte técnica que tú y yo de plano estamos fuera de esa jugada, pero que entendemos muy bien que se requiere de muchísimo trabajo. El fogueo irá construyendo una gran campeona que hoy le da a México la gran satisfacción de tener una digna representante. Felicidad de mi amor. Definitivamente Dulce es una inspiración para todos nosotros, especialmente en este deporte que no es tan popular en México. Y a mí me nace la pregunta, Dulce, ¿cómo encuentras en el tiro un deporte? ¿Cómo encuentras una inspiración? ¿Y cuáles son las oportunidades que has encontrado en México? Mira, hasta ahorita el apoyo ha sido bastante por mi esposo, por mi mamá, que fue quien me regaló mi arma. Muchos saludos a ella. Yo la quiero mucho. Gracias por esta gran oportunidad. Y pues en familia, también las autoridades de mi trabajo, ¿no? Esos son quienes me apoyan. Mi esposo fue quien me presentó las armas junto con el coach Onésimo en una exhibición en Querétaro el año pasado. Entonces, tener un poquito más de un año me hace querer seguir con más, porque si con un año y cachito pude llegar aquí, con más tiempo llego más lejos. Pues mi amor, muchísimas felicidades, felicidades a mi profe Onésimo, el fundador y el promotor máximo del paratiro deportivo en mi México lindo y querido. Y hoy, Dulce Licona, una gran muestra de inspiración. La Ola Paralímpica, inspirando y transformando México. Seguimos aquí en Lima 2019. Ya tú sabes.